Aquí hay uno Muelto Tumpado Te da uno ¿Dónde? Madre mía, 48 puntos ¿Qué pasa gente? Hoy os traigo un super trucazo Un bug para conseguir La máxima puntuación del puntuaje De batalla que son 20 puntos Que ya sabéis que en rangos altos Son bastante difíciles de conseguir Y un segundo super trucazo para poder conseguir La máxima puntuación del puntuaje De clasificación que juntando Los dos super trucazos en una sola partida Vas a ser capaz de conseguir La máxima puntuación posible En todas tus partidas de clasificatoria Pero para que no te pase como estos Crack que dicen que no digo el bug Hablando del último vídeo publicado De cómo emparejar con bots O este otro que dice que haciendo eso Va a perder más puntos que sin hacerlo Os recomiendo que veáis el vídeo completo Ya que en todo momento estaré explicando Algo importante referente A los trucos mencionados anteriormente Para que ustedes sepáis Desarrollarlo exactamente igual que yo Y ya gente Habiendo dicho todo esto Empecemos con el vídeo Bueno gente Como no tengo la comprobación De la captura de pantalla De cuantos puntos le dieron a ella Y no podemos comprobar eso Que le dieron 20 puntos del puntuaje de batalla Porque consiguió 2500 puntos de daño Pues lo que voy a hacer es Inspecionarla antes de empezar la partida Y después cuando terminemos la partida Para que veáis cuantos puntos ha conseguido realmente Así que ella tiene ahora mismo 2968 puntos Vale gente Para hacer este bug Pues lo vamos a hacer en dos fases Ya que en la primera fase Pues vamos a conseguir El puntuaje de batalla Esos 20 puntos que puedes conseguir como máximo Después en la segunda parte de la partida Pues vamos a ver el truco Para conseguir el puntuaje de clasificación Que ese ya va a depender del top Vale, si quedamos en el top 1 Pues nos van a dar más puntos O si ya simplemente quedamos en el top 2 Pues también vamos a conseguir muchísimos puntos Para el primer bug Vale gente Vamos a necesitar Pues encontrar una ubicación Donde existan muchos barriles de aceite Vale, porque vamos a tener que hacer un bug Con los barriles de aceite También os voy a recordar Que este bug simplemente se puede hacer Si está jugando en dúo o en escuadra En escuadra saldría muchísimo mejor Pero en dúo también No pasa absolutamente nada Nosotros hemos elegido pues La ubicación de 1000 Ya que tenemos equipado Mi dúo tiene equipado Al con ¿Vale? Para así poder llegar muy lejos Para que así nos dejen hacer este bug Porque nos va a llevar un poquito de tiempo Gente ¿Vale? No es nada sencillo No tienes que hacer simplemente una cosa Por eso digo que tenéis que estar muy atentos Si queréis conseguir lo que sería el bug completo ¿Vale? Para conseguir la máxima puntuación Pues tendréis que verlo todo gente Por eso también muchas veces No hago ningún tipo de corte en las partidas Simplemente las acelero Para que ustedes podáis ver Que el bug es real Porque muchos me decís Que este bug Pues se puede explicar en un minuto En dos minutos Pero claro entonces Muchos diríais que no es real el bug Entonces yo por eso Yo precisamente Tengo que dejar pues la partida completa ¿Vale gente? Hay muchas ubicaciones En la cual pues existen muchos barriles Si te vienes aquí a 1000 por ejemplo Porque te haya cogido una ruta lejos Como siempre te digo Que puedes hacer una doble ruta Como hemos hecho nosotros en Tirolesa Más el halcón Pues es muy difícil que alguien venga por aquí Y el bug consiste en lo siguiente Para que uno de los dos pueda conseguir El daño del puntuaje de batalla Que en este caso pues será mi dúo Pues yo simplemente aquí Me voy a dejar matar O sea ella me va a matar con el barril Y eso le va a dar 400 de daño Por cada barril que explote conmigo ¿Vale? Y el hecho de que me salve También pues tiene una puntuación incrementada Así que simplemente con que matéis 4 Con que te lo hagas en 4 o 5 barriles Como habéis hecho aquí simplemente en 1000 Yo simplemente me vine a 1000 Y lo hicimos aquí en 1000 Ya simplemente ¿Vale? Y esto sería pues La primera parte del bug En el cual ella ya ahora mismo Ya tiene los 20 puntos del puntuaje de batalla Pero gente todavía siguen quedando 37 vivos Si por casualidad Ahora matan a nosotros ¿Vale? Matan al dúo Pues evidentemente la van a quitar puntos Porque aunque tenga los 20 puntos del puntuaje de batalla Todavía necesitamos aguantar en el top Y aquí es donde entra la segunda parte De cómo conseguir el puntuaje de clasificación O cómo aguantar en el top En lo máximo posible Para que no te quiten esos puntos ¿Vale? Para que así tú puedas conseguirlo Por eso te digo que Por eso digo que gente Que este bug Está formado en dos partes ¿Vale? El primero que simplemente es hacer esto Pero ahora ya después Pues tienes que saber cómo aguantar en el top Nosotros pues en este caso Mira aquí nos disparan Incluso me bajan Porque había gente que había llegado a 1000 Por eso decidimos irnos de 1000 Una vez que tú ya hayas hecho ese primer bug Pues ya lo siguiente que tienes que hacer Sería equiparte a Misha ¿Vale? Tanto tú como tu dúo Simplemente tenéis que equiparos a Misha No tenéis que llevar otro personaje Que si no lleváis a Misha Pues esta parte del bug O bueno o esta parte del truco Porque esto ya sí que no es un bug Esto ya es un truco El bug sí sería lo primero Porque gente vas a conseguir el daño Sin el puntuaje del daño Sin tener que disparar absolutamente a nadie Entonces eso sí que es un bug Pero esto ya es un truco gente Que ya sabéis que muchísimos Lo están utilizando Por eso os dije al principio de la intro Que si utilizáis los dos trucos Esto gente Entonces cuando vais a sacar Una partida brutal Nosotros en este caso Pues los dos llevamos a Misha En el cual ya sabéis Que no te pueden auto apuntar Te pueden apuntar O te pueden disparar Pero tienen que usar el preciso en mira ¿Vale? O si están utilizando el defecto Tienen que sacar la mira Y apuntarte No todos los jugadores Utilizan eso Así que la verdad es que Es muy bueno para aguantar en el top Y para no tener que campear tu partida Gente ¿Vale? Eso es la clave También vamos a aprovechar Nosotros que hemos cogido dos motos ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es Una de ellas Meterla en zona ¿Vale? Ella va a aparcar la moto aquí En la zona Eso es porque hemos tenido la suerte De coger dos motos Que si ustedes por casualidad Podéis cogerla Pues perfecto Dejáis una moto en zona Y con la otra vais Esto lo que os va a servir gente Va a ser exclusivamente para saber Dónde están los jugadores Y por si tú te tienes que seguir gluteando Algo más o mejor Pues bien Pero sobre todo lo que te va a hacer Es saber Ubicar dónde están los jugadores Gracias a que ellos Pues no te pueden disparar A mí sí que me han disparado Y me han dañado un poquito la moto Pero bueno para eso teníamos Esta moto exactamente aquí Para ahora seguir dando vueltas Todavía siguen quedando 17 personas vivas gente La verdad es que muchísimo Para una zona tan pequeña Y entonces así Pues lo que vas a hacer Es ubicar a los jugadores Que te quedan en contra Para tú después Cuando esta zona cierre Y ya quede la siguiente zona Que ya sería prácticamente Pues la última zona Tú sepas exactamente Dónde están los jugadores Y tú te puedes ubicar En una buena ubicación Para ti Así es De la única manera Que vas a poder aguantar el top De una manera fiable Y esto no es un bug Pero casi casi Porque tampoco tienes que hacer Absolutamente nada No tienes que campear Simplemente tienes que montar en la moto Y dar vueltas gente Simplemente montarte en una moto Y dar vueltas La gente en clasificatoria No se arriega a disparar Como habéis visto ahí No se arriega a disparar En campo abierto O sea que si pueden dispararte Como aquí ¿Veis? Pues te disparan Pero no más de eso ¿Vale? No van a por ti Porque la gente Están aguantando sus posiciones Ya que si tú te descubres un poquito Pues te va a matar otra persona Entonces Todo el mundo está intentando Dispararte a ti Pero lo bueno que tiene también esto Es que entre ellos Ya se saben donde están Entonces ya empiezan a dispararse entre ellos ¿Vale? Y es como que tú creas un poquito la polémica Y un poquito la batalla ¿Vale gente? Y después pues simplemente Te vienes a la ubicación Que a ti más te convenga Que nosotros en nuestro caso Pues Era coger la altura aquí gente Para seguir aguantando un poquito ¿Vale? Estáis viendo que gente Que no hemos disparado absolutamente nada Que no hemos matado absolutamente a nadie Perdón, si hemos disparado al principio ¿Vale? Cuando me bajaron Así que le disparé unos cuantos de disparos Pero Que no hemos matado absolutamente a nadie Ni yo Ni mi dúo Y bueno Ya os he dicho que mi dúo Ya tiene conseguido Los 20 puntos Del puntuaje de batalla Y pues Ahora lo que estamos intentando conseguir Es el puntuaje de clasificación Que ya habéis visto Que con micha es bastante fácil Si aseguráis Un poquito más Lo que sería pues Vuestra partida Os subís aquí ¿Vale? Por ejemplo nosotros En esta ocasión Que ha salido la partida así Pues Hemos cogido esta altura Así que ya tenemos incluso zonas Nos quedan 5 personas vivas ¿Vale? O sea que tiene que ser Un par de dúos Y una persona en solitaria Supongo Que sería así Así que tenemos muchísima ventaja También Os aconsejo gente Que si por casualidad Podéis coger este arma Da igual gente Que no tengáis Que no tengáis Ningún atributo Ningún esquino Lo que sea Este arma es brutal Este arma Funciona muchísimo mejor Que cualquier tipo de arma Con atributos ¿Vale? Bueno si tú eres un especialista Levantando mira como siempre digo Con un arma concreto Pues no porque vas a matar A una persona de una ¿Vale? Pero si no Si no tienes atributos en las armas Gente pues te aconsejaría Que siempre cogieras este arma Porque con simplemente 3 disparos Y la verdad que es un arma Que es bastante certera Pues lo matas ¿Veis gente? Como habéis visto aquí La verdad que tiene una penetración De armadura que es brutal El primer tiro quita 56 Como habéis visto ahí El segundo quita 96 O entre 40 y 76 Aquí ya simplemente pues Nos quedaba el último Y éramos 2 jugadores Así que aquí ya daba igual En realidad si tú Si quedas segundo Porque prácticamente El puntuaje de clasificación Que es de lo que estamos hablando ¿Vale? Pues ibas a conseguir Un punto o dos más Porque ya no te dan tantos puntos Por quedar en primero Si quedas primero o segundo Simplemente vas a conseguir Un punto más Así que Tampoco era necesario Incluso ni ganar la partida ¿Vale? Pero bueno así Por lo menos pues hemos conseguido La máxima puntuación Que se puede conseguir Cuando yo juego en Heroico Y ella que estamos jugando En Diamante 3 creo Que ahora quiero que veáis Pues la comprobación De los 48 puntos Que ella dice que le dan Ya estáis viendo que yo He conseguido simplemente 9 puntos por el puntuaje de batalla 20 puntos por el puntuaje De la primera victoria Y también pues 19 puntos por el Por haber quedado primero En el top Pero ella ha conseguido 48 puntos Sin ser su primera partida Del día gente Ahora vamos a verlo Que es lo que os digo Que vamos a ver a pasar Ella ha hecho 2.406 de daño Ha triplicado Mi daño gente Sin haber matado Absolutamente a nadie Simplemente por haber hecho Ese bug Ahora vamos a volver A inspeccionarla Para que veáis Los puntos que he conseguido En la partida Ya que no tengo la captura Completa Y por eso gente Pues muchas veces Se alargan un poco los vídeos Porque tengo que demostrar las cosas Para que veáis que el bug Funciona realmente Como el bug anterior Para emparejar con bots Gente Vale Así que Mirar Vamos a verlo Vamos a inspeccionarla Ahí lo estáis viendo Tiene 3.016 puntos Y ya gente Pues simplemente recordaros Que si os gusta este tipo de vídeos Pues te invito a que le des like Y ser nuevo en el canal Pues te invito a que te suscribas Y sobre todo Que lo compartas con algún amigo tuyo Y también avisarte De que estoy haciendo directo Todos los días En Twitch En Whatsapp11 Twitch Como estáis viendo ahí Y en Buya Whatsapp11 YT Así que sin más Os espero en directo Adiós Estrategia Insana Estrategia Insana Gracias por ver el video.